Se va la oscuridad y no amanece, pregunta mi dolor ¿Dónde estás? Desperté, no te encontré, fue un día gris Y siempre te llevo dentro del pensamiento Y siento que existes como si fueras Dios Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como serás Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad Desesperada busco y busco tu mirada No te conozco y me imagino como serás Porque te juro que ya nunca voy a vivir en paz Hasta encontrarte mi pequeña soledad No te conozco y me imagino como serás No te conozco y me imagino como serás